Hay algo que empezó allá en febrero, marzo del 2022, con esto de la rusofobia, de la xenofobia contra los rusos, contra esos salvajes, esos eslavos que vienen del otro lado del mundo y que lo único que quieren es hacer guerra y que por consiguiente hay que condenarlos a todos. Este era el mensaje de aquel momento. Bueno, ese mensaje, esa intolerancia en los medios de comunicación, en las personas que opinan y demás, ese mensaje de rusofobia que arrancó, empezó hace dos años, en las últimas semanas y ahora más, en los últimos días se ha intensificado aún más, se ha extendido a todo aquel que en Occidente critique a Israel. Aquel que critica a Israel, no que critica a Israel ni siquiera, que simplemente dice eso es un genocidio, dejen de matar a los palestinos, a los niños, ese es condenado. Y esto ha llevado a que inclusive dentro de las universidades de los Estados Unidos haya una revuelta increíble, hasta en Harvard, en Columbia, en Nueva York, en Yale, en fin. Hay universidades que están muy convulsionadas porque los jóvenes estudiantes y sus profesores y algunas familias están diciendo dejen de matar y que Estados Unidos deje de enviar armas. Hay un sentimiento de realmente de crispación contra todo aquel que opina diferente, que levanta su voz. Ya se ha sancionado una ley por la cual se quiere condenar, banear, eliminar a TikTok de los Estados Unidos porque dice que, ya lo escuché a un legislador diciendo que era porque les lava el cerebro a los jóvenes, ya no saben más que decir, que argumentar, y en ese clima estamos. Entonces, para hablar de geopolítica, de este clima, de Ucrania, de Gaza, como todos los jueves entonces, mi querido amigo Fernando Moragón. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Ariel. Hola a todos tus seguidores. Bueno, pues encantado de estar en tu programa. El programa es un gustazo y nada, pues vamos a intentar aquí poder dar toda la información posible, nuestras reflexiones, en fin, y que la gente además se lo pase bien con lo que vayamos contando entre ambos. Exacto. Y que deje mensajes, que comparta, que el trabajo es entre todos. Yo algo que digo, insisto mucho, Fernando, con nuestros seguidores, es que este es un trabajo en equipo. Nosotros, tú, yo y otros compañeros, damos lo que sabemos, compartimos. Pero también los seguidores tienen que compartir con otras personas, darle like, ponerlo en sus redes sociales, hacer otra parte del trabajo para que esto llegue a más personas, porque si no somos siempre los mismos. Quería compartir contigo y con los seguidores, tú ya lo sabes, mira lo que está pasando en los Estados Unidos. Mira, esta es la directora del Departamento de Filosofía, se la llevan presa. Hay cientos de estudiantes presos. ¿Cómo es posible? Y bueno, en Europa todavía no, pero en Alemania sí han reprimido salvajemente la policía a estudiantes que protestaban o que eran pro-palestinos, ¿no? Eso ha sido una cosa tremenda, porque claro, eran judíos que estaban a favor de Palestina y en contra del gobierno sionista de Tanyahu y la panda de locos esta que está con él. Y claro, es que estamos en Alemania. Alemania tiene una historia muy particular, como todos sabemos. La imagen, aunque sean judíos o palestinos, pero de detención de judíos en Alemania nos recuerda muchas cosas. Entonces, ha sido una imagen terrible, terrible volver a ver a unos alemanes deteniendo a unos judíos, en este caso pro-palestinos, pero teniendo en cuenta la historia que tiene detrás. Terribles. Igual, deteniéndolos por la fuerza. O sea, a una gente que se estaba manifestando pacíficamente, o sea, que no estaban allí haciendo nada especial. Pues igual, claro. Ahora dime una cosa. Fernando, tú vives en España, Europa. Esa Europa que nosotros, que tú, yo y bueno, gente de nuestra generación o no tanto, vivimos. Esa Europa pacífica, pacifista, donde se vivía en concordia, donde realmente había mucha solidaridad con el mundo, mucha sensibilidad, mucha, no sé, tolerancia, respeto a los derechos humanos. ¿Qué pasó después de febrero del 22 con esa rusofobia y ahora con esto de nadie puede decir nada sobre nada en ningún medio de comunicación, salvo Negocios TV y algún otro medio más por allí que honrosamente dan voz a quienes opinamos diferente? ¿Qué pasó con esa Europa tolerante y abierta? Pues que era un engaño. Y me explico. Es decir, esa Europa tolerante y abierta, que como yo ya tengo 60 años y hemos conocido y gente mayor, obedecía a unas circunstancias muy especiales, luego si quieres entramos, de un periodo de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, después de la devastación, una nueva reconstrucción importante, un crecimiento y un desarrollo importante, en la que las dos grandes potencias que habían quedado, lo que habían ganado de la Segunda Guerra Mundial, como aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, habrían decidido que aquello se mantuviera en paz. Es decir, que no hubiera guerras porque un enfrentamiento en Europa sería un enfrentamiento directo entre soviéticos y norteamericanos y eso llevaría a una posible guerra nuclear. Entonces, decidieron que esto se quedaba congelado y se pegaban en otros sitios, en otros continentes. Por eso, a mí, el término de la Guerra Fría me hace mucha gracia. Bueno, esto es una visión muy eurocéntrica o muy centrada en el punto de vista occidental y de guerra fría. Bueno, guerra fría en Europa, pero que le pregunten a los vietnamitas si su guerra fue fría. Fue caliente, pero muy caliente. Es decir, los franceses, después norteamericanos, después tuvieron que echar al régimen de Pol Pot, a los generales rojos. Con el ruch. Es decir, vamos, que no pararon. Es decir, la invasión de Camboya para echarlos. Luego, tanto norteamericanos como otros, apoyando a las guerrillas para echar a los vietnamitas de Camboya. En fin, pregúntale a un vietnamita si esto ha sido una guerra fría. Y fría nada. Esto ha sido, vamos, uno a acabar. Por eso digo que es una visión muy endocéntrica y muy eurocéntrica, perdón. Esto de, bueno, claro, como aquí no ha habido guerras y el resto del mundo, allí sí que se esperaban los americanos contra los soviéticos, etcétera. Bueno, pues eso fue un periodo que no es la norma. La historia de Europa es una historia de guerra casi permanente. Un periodo que unas circunstancias especiales permitieron que no hubiera guerras en Europa, por esa división en Europa entre el bloque soviético y el bloque norteamericano de la OTAN. Y por un crecimiento, claro, después de una Europa devastada, pues es muy fácil desarrollarte. Pues partes casi de cero. Es decir, es muy poco. Y, bueno, eso duró los años 50, 60, si se quiere, a pesar de la crisis del petróleo y tal. Bueno, más o menos se pudo sostener la cosa. 70, 80, pero con el final de la Gran Feria se acabó. Llegó el mundo noipolar de Estados Unidos y los europeos, esa situación tan pacífica y tan estupenda que teníamos, pues nos dimos cuenta de que ya nos habían aburguesado, por decirlo en términos antiguos. O si se quiere, nos habíamos acomodado, ya todos éramos, entre comillas, propietarios, teníamos el coche, la casa o un alquiler bastante decente, tal, pues nos íbamos de vacaciones, estas cosas. Entonces, pues bueno, teníamos algo que perder. Y cuando tienes algo que perder, no te la juegas. Te la juegas muy poco, te estás conformista, te haces más conservador en todos los sentidos. Y, claro, cosa que no puede hacer, por ejemplo, alguien que está muriéndose de hambre. El que está muriéndose de hambre no tiene nada que perder. Yo hago lo que haga falta. Y si tengo que tomar el palacio de invierno, por utilizar una metáfora, o la bastilla, pues la tomo. Es decir, porque ya no tengo nada que perder. Nosotros todavía tenemos cosas que perder, a pesar de los recortes enormes en libertades y en derechos sociales. Y al final nos hemos quedado en eso, en pasivos. Ahora, pasivos de verdad, Fernando. El otro día, mira, pasivos de verdad, porque es cierto esa bonanza, ese estado de providencia, que era protector en sanidad, en educación y todo eso, y en servicios en general, es cierto. Ahora, eso se ha perdido. Yo hablo más por Francia que lo que más conozco. Y el otro día, mira qué curioso, el expresidente, François Hollande, Hollande, de Francia, expresidente de Francia, reconoció algo que las estadísticas lo dicen, pero bueno, que lo reconozca el presidente, el expresidente dijo, la mitad, la mitad de los asalariados de Francia, la mitad, ganan menos de 2.000 euros por mes.